¿Qué es la revolución? No. No significa que no esté ahí. ¿Estás bien, Nate? Pareces apagado. Se está cociendo algo gordo. Un suceso que haga que la gente se levante. Una amenaza terrorista. Amanece en América y llega un nuevo día. ¿Eres policía? No. ¡Son fanáticos! ¡No los cogeréis con vida! Para que el mal triunfe, solo hace falta que la gente buena... No haga nada. Deja que te pregunte algo. ¿Qué piensas de los infiltrados? ¿Sospechas de alguien? Es como eso que dicen de las manifestaciones. Vira a tu izquierda y a tu derecha. Uno de los dos tipos que ves es un chivato. El de la izquierda. ¿Qué piensas de la revolución? Aquí te interesa la revolución. Si, lo mejor ci Unit 3 pasan...